no da el sol no da los alimentos gracias porque permite que estemos aquí mira la familia de Oroqui, la de Junio la de Lía la mía y toda la familia del mundo bendísela ¿viene duro, curvero o viene con la bandera blanca de paz? de la verdad adelante buen día hermano, como el amanece de la verdad, buenos días, buenos días buenos días Orozqui, María, buenos días Pastor Papolo, buenos días a todo el que está ahí ya conectado en esto que es el desayuno señores, el desayuno, el compendio informativo más completo con el que cuenta en este momento la radio y todas las transmisiones, todos los programitas que se hacen por ahí a través de los medios digitales somos el más completo somos el más imparcial somos el más objetivo somos el desayuno en todas sus mañanas hoy jueves 16 ¿verdad? sí cobraron o no jueves 16 de febrero del año 2023 hoy con muchas informaciones vamos a hablar de un tema que a nadie le gusta hablar pero que sin embargo nos hace mucho daño el tema de la seguridad vamos a hacer un comentario en este sentido y un análisis de lo importante que es la seguridad no tan solo para este polo turístico no, para todo el país pero muy muy fundamental para los polos turísticos vamos a hablar como siempre de medio ambiente Orozco y María le va a poner en contexto de todo lo que está pasando en el país y en el mundo de deporte de farándula de salud de muchas cosas de muchas cosas señores de los senadores que votaron a favor de que la corrupción prescriba tras 20 años tras 20 años tú dejas ser ladrón se fue no, no que no ya no se le puede decir más nada de los senadores que votaron a favor del código sin las tres causales hay que ver señores vamos a hablar también del test que está que detecta el cáncer de próstata con una precisión de un 94% hay que ver el chequeazo eh, sí, sí, sí eh, vamos a hablar ay, yo fui ya vamos a hablar del polo turístico de Punta Cana en lo que se ha convertido hay un análisis muy bueno ahí en el y qué pasó en Azoa en Diario Libre bueno, un accidente a minutos de inaugurar la circunvalación de Azoa que pensé que iba a ser una circunvalación de cuatro carriles una circunvalación de dos carriles tienen que dejar de hacer autovías de este tipo por favor muy buena la obra muy bonita muy necesaria pero tienen que dejar de hacer eso eso es un peligro público miren todos los accidentes que hemos tenido aquí en esta autovía de Santo Domingo por ser de dos carriles eso es un peligro no entiendo todas las vías todas las autovías tienen que ser como la de Bávaro de Santiago que tú no te ves con ningún vehículo cuando vas en un sentido pero bueno y esa carretera se llevó cinco mil millones dos mil millones que gastó este y tres mil millones que gastó el otro y no la terminó el dinero tiene que rendir cuando no se lo roban caramba atentamente Bukele tiene que rendir cuando no se lo roban señores el petróleo señores sigue bajando y la gasolina sigue subiendo bien gracias señores la embajada de Estados Unidos quiero iniciar con esta información la embajada de Estados Unidos hace un último llamado para participar del programa de becas y la hay esto es como programa para emprendedores dice la embajada de Estados Unidos en el país hizo este martes último llamado a los jóvenes dominicanos para participar en programas de becas jóvenes líderes de las Américas y la hay por sus siglas en inglés joven emprendedor solo falta un un día para que apliques a la iniciativa para jóvenes líderes de América reza el anuncio colgado este martes en las redes sociales de la embajada la fecha límita para aplicar al programa es este miércoles 15 o era este miércoles 15 de febrero a las 11 59 hora de estados unidos dicho programa está dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 35 años al primero de enero del 2024 con una experiencia de dos años en un crecimiento propio de negocio con competencias en lectura escritura y habla y inglés señores pasemos a nuestro amigo todavía Orozco y María que todavía no está listo para dar las noticias y no está listo el hombre para la noticia mire nuestro amigo del bisantos se ha hecho eco de algo que nosotros aquí hemos ponderado bastante y hemos llamado hasta el cansancio a las autoridades para que por favor ya que no quieren incluirnos en un presupuesto grueso ya que no quieren invertir en las terrenas ya que no quieren invertir en Sánchez ya que no quieren invertir en Santa Bárbara de Samaná el limón con un presupuesto de 5 mil millones por lo menos de un 25% de lo que se va a invertir yo no tengo la menor duda de eso solo nos hace falta cambiar de autoridades mandarlas al zafacón del olvido salir de esos regidores salir del alcalde y colocar ahí personas que tengan visión y las terrenas se puede convertir en autosuficientes sin duda alguna entonces nuestro amigo David Santos hablaba de la necesidad de tener aquí con nosotros un instituto tecnológico de las Américas este instituto instaurado en el gobierno de Leónel Fernández que hoy está haciendo referencia en el mundo en la implementación de carreras tecnológicas el ITLA va a contar con 12 nuevas sucursales o extensiones y yo estoy totalmente convencido totalmente convencido de que en esas 12 localidades eso y ajolá me equivoque y ajolá me tapa en la boca yo sería feliz si mañana anuncian que van a colocar el ITLA aquí en las terrenas o en Sánchez o en cualquier lugar donde quiera que lo coloquen está más cerca que Boca Chica donde quiera que coloquen al ITLA repito está mucho más cerca que Boca Chica bueno mi hija más pequeña estudia multimedia en el ITLA creo que el hijo de Luis Adame y estudia en el ITLA lo inscribió hace poco pero no tan solo el hijo de Luis Adame y mi hija varios muchachos de aquí de las terrenas hoy están estudiando en el ITLA porque es que hoy al día de hoy las carreras del momento cambiaron por completo ya las carreras del momento no son contabilidad no son orientación no son educación no es administración de empresa no es contabilidad no es ser abogado no es ser arquitecto no es ser ingeniero aunque todas las ingenierías siempre van a seguir siendo necesarias y también la medicina pero todo lo que tiene que ver con tecnología es al día de hoy o son al día de hoy las carreras que están solicitando las empresas entonces en ese sentido tú tienes que forzar para que tus hijos para que tus jóvenes se preparen en ese tipo de carrera que está solicitando el sistema laboral y la tendencia que lleva el mundo entonces se hace necesario casi obligatorio no tan solo necesario obligatorio que lugares como estos en su desarrollo pero que tienen un futuro inmediato promisorio como es como es Samana que se va a desarrollar si o si quiere el gobierno o no necesita colocarse al día con las carreras que ya necesitamos y que vamos a necesitar en el futuro eso de Litra y el tema de Infotet es mucho más importante que cualquier otra cosa que cualquier otra inversión porque en el Litra se pueden preparar a nivel tecnológico y en Infotet se pueden preparar a nivel técnico y a nivel gastronómico de lo que está requiriendo hoy la industria hotelera y la industria turística en sentido general más allá de los temas de agricultura y de infraestructura pero en lo que tiene que ver a preparar nuestra gente en términos tecnológicos técnicos y cuando hablo de técnico electricidad plomería y todas esas carreras que requieren los hoteles más el tema gastronómico pero sobre todo también el tema del inglés hemos hablado en muchísimas ocasiones que es obligatorio instaurar aquí el sistema de inglés por inmersión de la MESID necesitamos ya garantizar que toda nuestra gente sobre todo toda la juventud que va subiendo domine por lo menos un idioma más porque es que hay una competencia desleal en muchísimas ocasiones el trabajador dominicano está mucho más preparado y viene cualquier persona sin tener preparación previa en ninguna actividad y se sabe más de un idioma lo contratan primero que a nuestro preparado trabajador dominicano entonces entonces es vital que nuestra gente domine más de un idioma porque reitero quedamos en competencia desleal ante extranjeros que están llegando aquí a las terrenas y están llegando a los polos turísticos y son ellos a los que les dan los trabajos de mayor rentabilidad o de mayor paga y no están más preparados no son más inteligentes simplemente le tocó vivir donde se habla el idioma que domina el mundo o le tocó vivir donde se enseña desde cero los idiomas que dominan el mundo los idiomas por default ellos obtienen lo que necesitan en el mundo lo obtienen por default aquí tenemos que rogar por eso y un país no se puede desarrollar así entonces reitero se hace vital que por favor y espero que en algún momento el presidente nos escuche o aquel que tiene en la mano esta decisión para que a Samaná si la incluyan en esas provincias donde prontamente estarán o una sucursal de litra de doce que va a haber en todo el país señores Orozco y María con las noticias del país y el mundo adelante atención república dominicana como amaneció el mundo y el país hoy 16 de febrero del 2023 temperaturas agradables veintidós grados celsius decíste algo que se mueve olía saludando olía no quiere que salude olía 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 como tú estás muchacho olía mira está hecho bueno este el futuro presidente de esta compañía ajá temperaturas agradables veintidós grados celsius setenta y un punto seis faranque algo de nubes cubriendo la república dominicana como amaneció el mundo y el país nómina del fideicomiso república dominicana vial creció trescientos por ciento velilla madre mía en dos años aunque sus ingresos subieron solo un cuarenta por ciento pasaportes tiene libretas para casos especiales y espera normalizar el servicio en abril entre dolor y cantos de alabanza adiós sepultan la estudiante esperalda richies anyway codia y fedomu llama a ser más energético contra construcciones ilegales en las terrenas que empresarios médicos y abogados entre las ciento cuarenta y dos víctimas de jairo gonzález otro mantequilla en las terrenas hay gente también de aquí en samaná sí en su chuelito jairo ay pero qué lindo grupo de diputados no duda el código penal será aprobado en la legislatura extraordinaria sólo se pudo aprobar una ley de la régimen electoral conmemoran el cincuenta aniversario de la muerte de francisco alberto camaño politécnico de higüey sin reportes de indicios de relación amorosa entre profesor john kelly martínez y la difunta ya esmeralda escuchan doce testigos de veintiséis que tiene el ministerio público contra imputados en operación trece alcalde manuel jiménez articuló su equipo de trabajo político abogado propietario de edificio oye otra vez abogado propietario de edificio colapsó en la vega no realizan construcciones en el lugar según afirman abinader invita otra vez a la oposición a caerle atrás denuncian gobierno del pld gastó ciento veinticinco por ciento del costo de la circunvalación de azua y este solo construyó el treinta por ciento de ceres de personas tan pésame en la familia de víctor méndez capellán japón dona cuatro camiones compactadores a las terrenas no a la alcaldía del distrito nacional apresan hombre por amenaza de muerte a otro y lo ocupan arma ilegal en pedernales saldrán de la cárcel los únicos esos presos en el caso medusa teatro más informaciones en el desayuno a través de esta radio tierra tú sabes cómo pasa eso tú sabes cómo se ve eso como bueno cuando estamos en guerra los soldados que están presos hay que sacarlos para que peleen como vamos a entrar en política no puede haber un preso un político preso en campaña y cómo y entonces quién va a hacer política tú crees que sea eso no sé pero es coincidencia no se ven este país es muy democrático y tenemos sucesa independiente ocupan más de 92 mil unidades de cigarrillos en una vivienda en la vega condenan a 20 años a asaltante dejó en silla de ruedas a su víctima se produce accidente en tránsito recién inaugurada circunvalación de Azoa este lo inauguró educación suspende a profesor sospechoso de la muerte de la estudiante ahora esmeralda Richis ADP lamenta muerte del estudiante esmeralda salud pública aumentará vacunación contra la difteria en la zona fronteriza ocupan 25 paquetes se presume que es marihuana sintética en freidora de aire y en peluches hogar crea revela alto consumo de drogas desborda capacidad de atención a usuarios cortes rechazo otorgar la libertad a Adán Cacereza a la pastora Rosy y a Núñez Teaza manda fuego señor hayan feto en una calle de Mau otro implicado en operación Medusa es enviado a su casa a cumplir arresto domiciliario PLD pone en funcionamiento su escuela de formación municipal gobierno inaugura la circunferación de Aswa esta reducirá tiempo de recorrido al sur ya una guagua le estrenó ahí con la cuatro goma para arriba describen a Esmeralda Richis como una joven bondadosa con sus compañeros aplazan caso de Jairo González Mantequilla 2 acusado de estafar a 142 personas con criptomonedas abogados aseguran no se estaba construyendo en edificio que desplomó en la vega lo estamos remodelando el COVID-19 ya no es una prioridad para el país no reportan muertes ni hospitalizas ni personas hospitalizadas reportan acumulación de basura y una cañada en el sector donde estaba el mapache apareció un mapache aquí en la república jueza mantiene en prisión al general Torres Robiu por el caso Coral 5G padre de Elisa Muñoz se mantuvo en silencio durante audiencia de medida de coerción medio ambiente monta operativo para capturar el mapache la OMS OMS aseguran aplazan para marzo juicio contra alburquerque compres acusado de quitar la vida a Manuel Duncan condenan a propietarios del negocio el milenio a 5 y a 10 años de prisión por proxenetismo encuentra cadáver de hombre envuelto en sábanas en un vertedero de Jacagua muere hombre tras caerle pared encima en Santiago Oeste en Santiago Oeste Raquel Peña pide caiga todo el peso de la ley sobre a gente que le quitó la vida al niño en el carnaval de Santiago ministerio público pide 18 meses de prisión contra Jairo González por estafa con criptomonedas renuncia a Galet Badera como nuncio apostólico de la república dominicana condenan que sectores busquen sacar provecho con muerte del niño en Santiago multitud atrapa y entrega a la policía a un ladrón este pedía clemencia pedía perdón esto ocurrió en San Francisco de Macorí salimos ya de la república dominicana y salimos ahora para dar de poner de relieve una vuelta por el mundo la vuelta al globo terráqueo en tan solo un minuto se elevan a 40 los muertos en accidente de un autobús con migrantes en Panamá rescatan a tres personas en Turquía nueve días después del terremoto soldados ucranianos congelan esperma en medio de la guerra francisco la renuncia de los papas no se puede convertir en una moda la OTAN expresa su solidaridad a Turquía tras los sismos y ofrece su ayuda Nicaragua la maquinaria del miedo el presidente del Banco Mundial David Malpaz anuncia que deja el cargo es congresista peruana se casa con su perro en el día de San Valentín tal como tú lo escuchas se casó con su mejor amigo diagnostican con cáncer de mama a niña chilena de siete años es el caso único en el mundo así amaneció el mundo y el país aquí en el desayuno hacemos una pequeña pausa y luego más de este compendio en el desayuno de tierra 95.5 todas las mañanas en horario de siete a nueve el desayuno el desayuno escúchalo por tierra 95.5 FM estamos aquí más cerca de ti a un solo clic el desayuno podcast búscanos en Spotify Apple Podcast Google Podcast Overcast Amazon Music iHear Radio Castbox Podcast Radio Podcast Public Está y Share el desayuno podcast ahora más cerca de ti en estos mismos instantes estamos transmitiendo en vivo y directo en Facebook Live a través de nuestra radio plataforma oficial arroba terra 95.5 nuestro periódico digital arroba diario la provincia y nuestra compañía de distribución digital arroba gol promoción RD somos el desayuno tu producto o marca debe ser dispuesto a más cantidad de personas en un mundo cambiante nosotros tenemos las herramientas necesarias para darte a conocer desde un flyer en alta resolución o hasta la grabación de un spot publicitario radial o televisivo Gold Promotion RD la compañía digital más completa en la creación de campaña publicitaria radial televisiva y redes sociales Gold Promotion RD contáctanos al 829 430 8318 la alta publicidad es nuestro lema llegó el momento perfecto e ideal para crear o remodelar tu cocina nosotros con la calle Sánchez en la terrena ay mimito no de más vueltas porque ahí es el único sitio que te va a atender un personal completamente capacitado en alineación balanceo cambio de acerte freno tren delantero rectificación de disco y la más completa gama de goma para todo tipo de vehículos trae el tuyo a ama autoservices y mientras te lo arreglas te puede beber tu cafecito en nuestra cómoda sala de espera boulevard turístico del atlántico aquí en la calle Sánchez en la terrena con el 829 470 251 21 o el 809 989 6163 ama autoservices recomendado por mi trombo loco la comunicación continúa cambiando en el mundo digital y nosotros vamos a la par con informaciones al instante y opiniones objetivas de interés colectivo diario la provincia el periódico digital más veraz e imparcial de la era digital suscríbete en nuestro fanpage en facebook arroba diario la provincia comunicación como tú siga escuchando su programa el desayuno estamos de vuelta aquí a través de esta radio terra 95.5 para continuar llevándole las últimas informaciones en lo que ha pasado en la república dominicana siete cincuenta minutos en el territorio nacional señores en medio de cánticos religiosos consternación gran dolor y reclamos y reclamos de justicia fueron sepultados los restos de la estudiante esmeralda richies de apenas 16 años quien fue encontrada muerta en el baño de su vivienda y del que se acusa del homicidio por inducción de aborto al profesor john kelly martínez el sepelio de la menor se efectuó luego de su velatorio en la otra banda donde familiares compañeros de estudios y autoridades expresaron su indignación por el suceso y reclamaron justicia para martínez el cuerpo fue sepultado en el cementerio de cruz isleño a poca distancia la residencia donde ocurrió el exceso de la menor el pasado lunes y a 6 kilómetros del politécnico agrícola donde cursaba el tercero de bachillerato donde era profesor de matemáticas y educación física john kelly martínez acusado por la familia del homicidio martínez está en manos del ministerio público que encabeza la fiscal mercedes santana los familiares de esmeralda acusaron al profesor martínez de suministrarle cinco pastillas abortivas a la joven de sangro fue encontrada muerta por su padre eligió ritchie al amanecer el padre de la joven eligió ritchie tiene el colmado yurimar que era atendido por esmeralda cuando salía del politécnico el testimonio de los familiares sugiere que tres amiguitas con las que salió esmeralda al parecer actuaron en complicidad con el profesor por lo que debe ser investigadas dado que al parecer el acusado se valió de de ellas telas de arañas telas de arañas qué pasó con papá y mamá ahí bueno qué pasó con papá y mamá papá y mamá de campo es que si se comete un error seas tú la peor persona del mundo no porque yo creo que las tentaciones están ahí lo que hay que asumir es la responsabilidad si se comete un error asuma la responsabilidad ¿verdad Orozco y María? ya cometiste el error porque no es un error las relaciones es lo más natural que él tiene el ser humano lo que pasa es que si se hace a destiempo provoca consecuencias y en este caso como está penado por la ley tener relaciones con una menor pues entonces la ley te condena pero no es que la cosa más grande del mundo lo más grande del mundo es no asumir su responsabilidad y no ser adulto porque por querer salir del problema pues indujeron a esta niña sin ningún tipo de conocimiento previo de cómo se actúa en casos como esto pues pierde la vida ni siquiera la familia por la poca educación no tuvieron la destreza de ver que su hija tenía un sangrado y no llevarla al médico o no deducirla no deducirlo por la falta de educación eso se deduce cuando tú tienes un criterio alto tú deduces porque tu niña no vas a ver más que tú y tú te das cuenta de que hay algo sospechoso y puedes presumir tú estás embarazada y decirle no ha pasado nada ven vamos a resolver pero salva a tu hija hoy ¿qué pasaría? bueno nada asumir las consecuencias un nieto punto más nada la vida sigue pero ese profesor tiene problemas